Soy una piedra desgastada por el viento, transformada en arena. Los pies de mis hijos me acarician, en la playa, en los desiertos. Y yo le dije, no, vamos, ahí ya está, cortito, porque no nos van a dejar hablar mucho. Bueno, eso habla de que usted era una persona con límites, o sea, con cierta ética, digamos, porque dijo, no, muchachos, hasta acá. Sí, más o menos, más o menos, pero bueno, sí, me pareció que ya estaba, ya era suficiente. Bueno, ¿y se sabe qué fue o cómo impactó este momento en la vida de esos dos jóvenes conductores? Yo creo que... Porque, discúlpame, yo me veo como reflejado en ellos, porque usted podría haber venido a mí, Bolas de Fuego, y haber ocurrido lo mismo. Bueno, mirá vos, sí, la verdad. Me cagabas la carrera, porque yo ya sé la respuesta. Me cagabas la carrera. No, 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 mirá, te voy a contar. Uno de los conductores, el que estaba más asustado, hoy en día es ginecólogo. Bien, mirá lo que se dedicó, rubia con cheta, rubia... ¿Cómo decía la letra? Lo dijo. Decilo así, pero con tono de poético. Cheta con cheta, concha podrida, cheta con cheta, puta rojita. Usted dijo, cheta podrida, y el tipo dijo, cheta, 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 ginecólogo. Ginecólogo. Y a usted le marcó la vida. Exactamente. El otro muchacho trabaja hoy en día en tela. Digamos que ninguno de los dos conductores siguió una carrera artística. Fue determinante en la vida de ellos. No, no, no. Uno se dedicó a la ginecología y el otro a las noticias, a la tela. Exactamente. Sí, sí, sí. Han tratado de contactarlos para... Querían recrear este video, ¿no? Yo fui el que te dijo. Exactamente. Hace 10 años. Hace 10 años. Y bueno, no existió la posibilidad por sus ocupaciones. Ginecólogo, viste que... ¿Con qué seriedad después iba a meter mano? Después de rubia con cheta, concha podrida. Señor, a ver, abra las piernas. No, acá tiene una cosita que no me gusta. No, no va, no va. Ah, pero eso suena. Ya le cagaba la carrera de médico también. Estos chavos en el hospital. Tal cual, tal cual. Sí, 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 sí. Así que, bueno, hasta ahí es lo que sé de ellos, ¿no? Es mucho, es mucho. Lionel, ¿podemos hablar del disco y de la actualidad, por favor? Porque este repaso, la verdad que me dejó como loco. Tiene para mostrarlo ahí y usted, por favor, acote lo que quiera. Y no, yo lo conocí a él. Yo lo conocí por el video. Yo lo miraba en el colegio y yo me juntaba en la plaza con los pibes de Pacheco. Nos cagábamos de risa el video. Y un día veo una publicación de Luis. Está buscando músicos. Y dije, bueno, veo, comento. A ver si hago tal estilo. Hago punk, hago hardcore. Y ni pensé que me iba a contestar. Después me llegaron al rato un mensaje de él diciendo, che, hacemos algo, tengo temas que quiero mostrarte, qué sé yo. Ensayamos tal día en Escobar. Y cuando lo vi no lo podía creer que estaba con él. Ya estamos laburando de a poquito en el próximo disco, ¿viste? Este... Para un poco, Luis. Estás a full, estás a full. Imagínate, ya van a ser 30 años de Oxisacre. Es el primer disco. Por eso terminó siendo un disco doble, con todo lo... Hay cosas viejas, cosas sacadas de cassette, remasterizadas. Y los 12 temas nuevos. Así que creo que se lo debemos a la gente. A partir de ese momento, ¿qué cambió en tu vida? No sé si inmediatamente, pero sí a partir del momento en que suben el video. Porque empezás a tomar una notoriedad tremenda a nivel nacional. Y ahí decidís reconstruirte con Oxisacre y hacer cosas nuevas. Tal cual. Sí, no, yo no me lo esperaba. En ese momento yo tenía un negocio de comidas rápidas, librería. Y vienen los pibes de un colegio cercano y me decían, Luis, o vos del video, ¿viste? Y yo digo, me filmaron en el supermercado llevando un paté, ¿viste? Y digo, ¿qué video? El tipo no se hacía cargo. Me dice, el video Oxisacre. Cuando me dijo Oxisacre, yo no usaba YouTube, no le daba más que ver películas, ¿viste? No tenía ni Facebook, nada. Empecé a mirar y, bueno, yo el video lo había visto una sola vez. Nos reunimos con todos los chicos, videocasetera en la casa de un amigo, verlo, lo vimos una vez y nos quedó. En aquel momento. En aquel momento. En el 92. Exactamente. Y verme de nuevo, qué sé yo, ver todo, escuchar las voces de, qué sé yo, de todos los pibes conocidos, de muchos que... Porque había gritos amenazantes detrás de cámara. Sí. Se ve la carita de uno de los conductores que hacía, un momento. Sí, sí, sí. Y estaba matando, rompiendo. Había como una monada que acompañaba. Tal cual, fue mucha gente y cuando nos entregaban el VHS, le querían pegar a los que estaban, ¿viste? En la producción, ahí adentro, y le digo, loco, pará, no, ya fue. Empezó a pasar esto de gente que me trataba de ubicar para hacer notas, que vos fuiste uno. Y dije, bueno, yo voy a empezar de nuevo. Volví con gente que tocó con Oxisacre después de esa formación. Después de esa formación, yo armé otro Oxisacre y estábamos tocando, ¿no? Empezamos otra vez a tocar, mirá, saltó esto. Y la verdad que estuvo bueno. Yo por ahí desperdicé mucho tiempo, tuve muchas buenas oportunidades. Y cuando me copé, los que están tocando conmigo se asustaron un poco. No quisieron ir a viajar a México, viajar a Chile y un montón de cosas. Y dije, bueno, parece que no vamos para el mismo rumbo. Ahora él sabe que si no va conmigo a México, a esos países, muere. Sí, está amenazado, por supuesto. Como corresponde, como corresponde. Vos sos consciente a donde te subiste, ¿no? Sí, sí. Sí, aparte, con el primer ensayo que tuvimos, me acuerdo, él dijo, salió infantoso el primer ensayo. Y después de eso le dije, vamos a ensayar una vez más, qué sé yo, vamos a tocar, vamos a hacer un recital. Bueno, dale, pero después de esto muere porque Oxisacre ya está, me dice. Y bueno, ensayamos, vino la pandemia y yo le dije, bueno, después de esto vamos a hacer el show. Así que podemos grabar algo ya que tenía letra, algo y ahí salió todo ya, todo esto, lo que te dije recién, ¿viste? Salió las bases, los temas. Bueno, Luisito, gracias, gracias por venir, la verdad. Ojalá la próxima no sea dentro de 10 años, nos veamos antes y con una novedad tan linda como tener un disco en la mano. Mirá, es el único disco que está grabado todavía porque la gente quiere el disco, quiere el disco, no. ¿A YouTube está subido? Ni a YouTube, en YouTube hay algunos adelantos, algunos temitas nuevos, pero el primero lo tiene acá en Mosca, ¿eh? Vamos, todo bien. ¿Sabés por qué me lo das a mí el primero? Porque soy un renegado de tu sociedad. Tal cual, tal cual, tal cual. Decilo vos, por favor, y cerremos la nota. Bueno, te hablo de un renegado social, un renegado de tu sociedad. Te agradezco, Mosca, la verdad que estoy muy contento de este reencuentro y muchísimas gracias. Mi pasado delictivo, tu presente suicida, no te importó una mierda si me hace a poner. Mi pasado, tu presente suicida, no te importó una mierda si me hace a poner. Increíble, por Dios, arrancamos el año con todo, este 2021 renovado de esperanza. Que ojalá Dios quiera, que llegue la vacuna, que llegue la vacuna, que venga de donde sea, no me importa. Y que nos saque de esta peste asquerosa llamada COVID-19. Así volvemos a la normalidad. Quiero abrazarme con mis amigos, con mi familia, quiero besar a la gente, estoy como loco. Tengo un montón de cariño contenido. Vení, Julián, dame un beso. Bueno, ahí está, pero él es conviviente, así que nos podemos besar. Bueno, nos vamos a retirar y le agradecemos, por supuesto, a Luis y a Leonel de Oxi Sacre, que volvieron a bolas de fuego con este nuevo disco doble, que todavía tampoco tiene nombre, por favor. Bueno, nos vamos a retirar y nos volveremos a encontrar. Dentro de siete días, solo si Dios y la justicia lo permiten. Que corran todos los demás, nosotros vamos caminando, para llegar no hay que correr.